Si lo que se pretende es derogar el decreto actual, lo que se perderá es la universalización y las 700.000 tarjetas sanitarias nuevas que en este momento existen en España y que no existían entonces, con la incorporación de todos los colectivos. En este momento cualquier español, por razón de serlo, o cualquier residente legal tiene acceso a la tarjeta sanitaria y por tanto, o perder la capacidad de los parados de larga duración de no tener que pagar el 40% de las medicinas cuando pierden el empleo. Eso es un tema enormemente importante y por tanto, cuidado con derogar cosas que son exactamente esenciales y favorables para los ciudadanos de nuestro país. En segundo lugar, una vez más hablamos de oídas, financiar la sanidad solo euros per cápita es un error de una enorme magnitud porque no cuesta lo mismo la sanidad en cualquier territorio. No es lo mismo prestar la asistencia sanitaria primaria o especializada en la castellana de Madrid que en el Goyerri o en la Sierra Norte de Guadalajara. Porque el número de pediatras, la organización de la pediatría, la organización de las uvis móviles la organización de las isocronas es tan dispar y tan distinto que cuesta mucho más en territorios dispersos, de población envejecida, que no tiene vehículos y que no se les puede trasladar para muchas de sus asistencias a la gente que vive con una edad media de 40 o 50 años en la castellana. Por lo tanto, hay que conocer la realidad de nuestra sanidad para poder hacer planteamientos desde el punto de vista de la resolución de los problemas porque si no, hacemos cosas así. Es decir, es mucho más caro prestar acciones sanitarias en determinados lugares. Y también la parte relacionada con la, digamos, complejidad hace que determinados sistemas sanitarios tengan también un sobrecoste respecto de otros que no tienen esa complejidad. Por lo tanto, cuidado con lo que decimos porque a veces erramos en el análisis y por eso planteamos cosas que no tienen mucho estilo. A ver, fondo de cohesión. El fondo de cohesión tiene una distorsión. El fondo de cohesión, como está planteado en nuestro país, tiene la siguiente eventualidad. Es decir, comunidad autónoma que emite a un paciente no paga por la asistencia de la comunidad autónoma y la que lo financia sí recibe el dinero. Por lo tanto, hay un elemento, un incentivo perverso que hace que las comunidades autónomas prefieran mandarle a la vecina el paciente porque no tiene que pagar ese paciente. Es decir, tiene mucho más sentido que el dinero siga al paciente. Y puesto que el Estado retribuye a las comunidades autónomas esa cesta de impuestos para poder financiar la sanidad, que cada comunidad autónoma que tiene la responsabilidad de tratar a su paciente, a su ciudadano, porque paga esos impuestos y ahí tiene su vida y su familia, se haga cargo de todo el proceso asistencial donde toque en un CSUR, en un centro especializado de referencia o en un sitio que no tenga su propia comunidad autónoma.